a quienes siempre quiso dominar como si fueran títeres y no seres humanos. Espérenme un momento, Alicia. Voy con usted al hotel. La gran artista, la nueva estrella de la canción. Ya se estará creyendo que agarró el cielo con las manos simplemente porque salió en televisión la muy insignificante. ¿Estás segura de que se presentó? Pues claro, todo el pueblo lo está comentando, papito. Y en vez de criticarla, la alaban como si fuera la gran cosa. Mira, no te hagas mala sangre, Cuneide. Y piensa que mientras mejor le vaya, más tiempo se va a mantener alejada de aquí, lo cual nos conviene porque ella nunca simpatizó con nosotros. Que se quede allá y no venga a fastidiar. ¡Ope, mírala! Esa es la fulana de la que te hablé, la tal Valeria Sandoval. Con que esa es la mujercita. Pues yo te voy a contar algo peor. Me enteré de que está trabajando en el bar de Hipólito Rebollo y parece que ya comenzó a formar problemas. ¿No sería de extrañarse con lo peligrosa que debe ser? Es que por encima se le ve la clase de gente que es. Vulgarcita la muchacha. Claro que no se le puede negar que es bastante atractiva. No dudo de que Diego Blanco se haya interesado en ella. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con esa mujer? ¿La conoce Alicia? Nada, señor Priñón. No pasa nada. No sabes cuánto, Malera, que hayas llamado, Irene. Estaba ansioso por tener noticias tuyas. Sí, y por supuesto que anoche nos dimos cuenta que todos tus asuntos marchan muy bien. Claro, te dimos por televisión. Y te cuento que los gemelos están entusiasmadísimos hasta el puétano. Bueno, yo también, hermanita. Pues para mí estuviste muy bien. Tu actuación no dejó nada que desear. Ah, Aide, por favor, veamos el número telefónico donde pueda localizarte, ¿sí? Dame un segundo. Sí. Eh, ya, ya. Dime. Ajá. Hotel. ¿Y el número telefónico? Un, tres, siete, ocho. Listo. ¿De veras que no necesitas nada, hermanita? Dígale a la señorita Aide que yo le mando muchas saludes y que siento mucho no haberla podido ver, pues no sabía que se iba a presentar. Ah, bien. Eh, la Sina te manda saludos, Aide. Y además te pide disculpas porque no sabía que anoche te ibas a presentar. Sí, sí, se los daré. Aide te manda un saludo y un abrazo muy cariñoso a la Sina. Ay, gracias. Hermanita, recuerda lo que hablamos cuando nos despedimos, ¿sí? Si te llegara a suceder algo, si necesitaras algo, no dudes en comunicármelo. Y te felicito porque entraste con el pie derecho. Yo también te quiero mucho, Aide. Mucho. Y cuídate, ¿sí? Hazme ese favor, cuídate. Bueno, hasta pronto. A pesar de todo, no la noté muy entusiasmada, Blasina. Y debería estar alegre porque anoche cantó muy bien. ¿Y su mamá la vio? Sí, sí la vio. ¿Y no se emocionó? Todo lo contrario, Blasina. Le dio mucha rabia y se echó a llorar. Tú sabes muy bien cómo es, mamá. El mundo entero puede abrirse a sus pies y ya jamás te la sobran su torcer. Si está tan ofendida por lo que le hizo la señorita Aide. ¿Usted se imagina lo que puede pasar si llega a sospechar que a usted le interesa la señora Alicia? Sí. Me imagino que le daría un síncope. Pero a usted, ¿a usted no le interesa, hombre de Dios? Por supuesto que me importa, Blasina. Precisamente por eso es que no se lo he comunicado todavía. Me imagino que de un momento a otro tendré que preparar el terreno para decírselo. Yo no pienso callarme eternamente en el amor que siento por Alicia. No, tenga cuidado de lo que hace, don Dieguito. Tenga cuidado. Esto no va a ser nada fácil, Blasina, no sé. Pero en algún momento tendré que darle la noticia porque créeme que estoy resuelto. Esto no es un juego ni ninguna aventura, al contrario. Es la decisión más seria e importante que he tomado en toda mi vida. Quiero casarme con Alicia, Blasina. ¿Casarse con ella? ¿Quiere ocupar el puesto de su hermano amador y convertirse en su esposo y en el padre de sus hijos? Yo no quiero ocupar el lugar de nadie, querubín, sino el mío propio, el que ando buscando. Yo sé que mucha gente pensará como tú, porque mi hermano y yo siempre nos disputábamos todo. Pero en esta ocasión no será así, porque no hay nada que disputarse, y mucho menos ahora que él está muerto. Sus relaciones con él no fueron muy buenas, ¿no es cierto? Así es, querubín. Siempre fuimos dos rivales, dos personas que competíamos por todo. Pero no porque yo lo quisiera, sino porque él siempre me obligaba con esa maldita soberbia que siempre mantenía. Dios sabe cómo hace las cosas, querubín. Yo tenía que conocer a Alicia luego de que mi hermano muriera. Porque si hubiera sido de otra manera, si él estuviera vivo, en este momento estaría peleando fuertemente contra él. Pero no, querubín. Yo no pienso sustituirlo. Porque mi hermano y yo siempre fuimos personas muy distintas. Él siempre fue un hombre inconsciente, irresponsable. Que no supo ser ni buen esposo ni buen padre. Yo no, querubín. Yo estoy dispuesto a ser feliz a Alicia. A responder por ella y por sus hijos. A entregarles todo lo que nunca tuvieron. Especialmente a ella, querubín. Especialmente a Alicia. Cuando observo la amargura que se refleja en su mirada, entiendo que debió haber sufrido mucho, mucho y en silencio. Para no transmitirle a nadie todo el dolor y el infierno que le tocó vivir en su pasado tormentoso. Me he propuesto borrar todo lo malo de ese pasado. Y hacerle ver que la vida aún puede deparar en la felicidad que se merece. Y lo voy a conseguir de cualquier manera. Juro que lo voy a conseguir. No podrá negarme que está apesadumbrada. Últimamente su estado de ánimo tiene unos altibajos notables. A veces alegre y de un momento a otro se ensombrece. Como ahora. ¿No va a decirme quién es esa mujer que encontramos en la calle? No lo sé, señor Briñón. La miró de una forma muy clara. Y para serle franco no me gustó esa mirada. ¿Por qué la miraría de esa forma si no la conoce? Vivía cerca de la finca de los Blanco. Entonces sí la conoce. Estaba interesada por Diego Blanco. Al parecer tuvieron una relación. No es de extrañarse. Ya que ese hombre solamente es un picaflor que se dedica a conquistar a cuanta cara bonita se le pone por delante. No se puede condenar a Diego, señor Briñón. Porque no siempre los hombres tienen la culpa de lo que hacen. Hace unos días me decía lo contrario. Aseguraba que Diego no respetaba a ninguna mujer y que simplemente las utilizaba. Lo dije cuando pensé que tenía amores con la panterita, pero cuando supe que se trataba de ahí de Blanco, me di cuenta de que lo estaba juzgando a la ligera. De todas maneras, en asuntos amorosos, Diego Blanco tiene un largo historial en este pueblo y ninguna mujer sensata puede confiar en él. Pobre de aquellas mujeres que pongan sus ojos y pierdan la cabeza por ese hombre. ¿A esa no debió irle muy bien? No. Supongo que no. ¿A qué habrá venido a este pueblo? Bueno, si pertenece a esa clase de mujeres que no se resignan a perder al hombre que han amado, seguramente lo estará persiguiendo todavía. ¿O no, Alicia? Se le ve muy bonita. Y muy elegante. ¿De quién hablas? De esa mujer, Alicia Guardiola. La cuñada de Diego Blanco. ¿La conoces? Más o menos. Ella visitaba de vez en cuando la finca de los Blancos. Y como yo acostumbraba a frecuentar ese sitio, tuve varios encuentros con ella. ¿No te gusta, verdad? No, no me gusta porque me parece el tiba y déspota. Compartimos la misma opinión. Porque a mí tampoco me cae nada bien. Entre ella y el viejo que la protege, me quitaron el hotel. ¿El hotel Briñón? Cuando yo lo tenía, se llamaba Camino Real. Los dos se dieron sus mañas para arrebatármelo. Eso debió dolerle. ¿Te han comentado qué era esa mujer hasta hace pocos meses? No. ¿Qué era? Una infeliz presidiaria. Estaba en la cárcel acusada de matar a su propio esposo. Y mírala ahora, pavoneándose por el pueblo. Sin embargo, me gustaría estar a su altura. Lucir como ella. Ser tan importante o más. ¿Para qué? Cuestión de rivalidad entre mujeres. No me gusta sentirme menos que ella. Perdóname que te lo diga. Pero tú siempre serás menos que ella si sigues viviendo en la casa de Cornelia Guarnizo. No me diga eso. ¿Cómo no quieres que te lo diga? Si todo el mundo sabe quién es Cornelia Guarnizo. Mientras sigas viviendo en la casa de esa mujer, nadie te va a respetar. Todo el mundo va a pensar que eres una de las muchachas que trabaja para ella. Yo podría ayudarte si tú quisieras. No, yo no quiero sentirme comprometida con su ayuda. Valeria, tú me gustas.